La gente asocia directamente el cáncer con la muerte. Y no es así. Tenía que hablarlo, que tenía que decirlo, que al escribir este libro y al comunicarme a través de la prensa, de alguna manera se podía desmitificar esa palabra. Cuando hablamos de cáncer lo asociamos directamente a la muerte. En mi caso, yo siento que el cáncer me ayuda a vivir. Hay muchísimas personas que viven hoy con cáncer. Yo creo que el cáncer lo que hace es que te muestra, te pone delante la muerte y te dice, aprovechá porque tenés que vivirla. Gastón es para mí una explosión de color, de alegría, de buena onda. Esas personas que me hacen bien. Con el cáncer que aprendí a rodearme de gente que me hace bien, gente positiva. A él lo había conocido mucho antes, hace siete años, por una entrevista que se le hacía para un programa de televisión. Y nos hicimos muy amigos. Nos reencontramos hace poco y dijimos, tenemos que explotar yo todo lo que quería decir a través de mis palabras y él todo lo que quería transmitir a través de la cultura. Debemos revertir esa asociación que tenemos de cáncer con muerte, sino de cáncer con vida. Hoy estamos vivos.